Bienvenidos una vez más a tu canal Oraciones Poderosas de Amor. Oremos todos juntos por este día lleno de bendiciones. En el nombre del Santo Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lléname de tu gracia y entendimiento. Dame tu bondad y compasión para afrontar todos los obstáculos y situaciones que no puedo detener, pero sí cambiar. Líbrame de todo mal. Te entrego mi economía. Te entrego mi salud. Te entrego mi familia y mis amigos. Dios, envía a tus ángeles a protegerme de mis enemigos. Ayúdame a cumplir las metas de este día y a diseñar un buen futuro. Confío en que tú conoces lo mejor para mí, lo mejor para mi vida. Por eso, en ti confiado, digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bendícenos en este día, en cada lugar, en cada momento, en toda situación donde vayamos a estar. Protégenos y regálanos la salud que nuestro cuerpo necesita para salir adelante. Confiados en ti, te damos gracias, bendito Padre celestial. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.